¿Todo bien? Sí, todo bien, Marta. Gracias. Soledad, por favor asegúrate de descansar por lo menos 10 días y no te me quites esas vendas antes de ese tiempo. ¿Está bien? Sí, está bien. Entiendo, Marta. No se preocupe. Gracias. ¿Tú bien? No, un poquito. Vamos a comenzar a trabajar en el caso de Soledad Jiménez, investigando al doctor Tulio Solórzano. Soledad nos informa que ya fue víctima de una grave negligencia médica y de hecho cuando fue a reclamarle al doctor los desastrosos resultados de su negligencia, se encontró con que el doctor había desaparecido, el consultorio estaba vacío y los teléfonos habían sido cortados. Nuestra misión es encontrar a este doctor para que enfrente responsablemente a las consecuencias de sus negligencias médicas. También encontré que otra persona puso una denuncia en la policía por negligencia médica para el doctor y que el doctor está siendo buscado por las autoridades. El nombre de la paciente es Carmen León. Entendemos su frustración, pero tiene que haber... ¿Ustedes entienden mi frustración? ¿Usted no entiende nada? ¿De verdad quiere entender mi frustración? Miren. Yo no sé nada acerca de la señora Gabriela. Ella lo dejó al doctor hace como dos meses. Yo no quise preguntarle a él nada sobre eso. Él estaba muy triste, muy triste. No sabía nada de eso. Solamente sé de él que a él le encanta el whisky. Él fue mi mejor amigo por muchos años y lo que pasó entre nosotros no fue algo con intención y fue planeado. Tulio y yo estuvimos distanciados desde hace mucho tiempo. Él siempre trabajaba y cuando llegaba solo quería beber. Bueno, de hecho pensamos que cuando ocurrieron las negligencias médicas, él estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Y ustedes creen que podrían acordarse de algo, no importa lo pequeño que fuera, que nos pudiera ayudar a encontrar el paradero de Tulio? En las últimas tres noches, alguien ha hecho llamadas. Cuando contesto, nadie me habla. Estoy segura de que es Tulio. ¿Bueno? ¿Bueno? Tulio, ¿eres tú? Por favor, contéstame. Estamos muy preocupados por ti. ¿Están preocupados por mí? ¿Están? ¿Quiénes? ¿Milton y tú? ¿Desde cuándo están preocupados por mí? ¿Desde antes o que decidieron que me traccionaran? ¡Malditos! Ya sé dónde está. Yo quiero ir con ustedes. Por favor, Tulio. Solo un momento. Tulio, ¡let's go! Man, that goes from the door. Gabriela, ¡let's go! Gabriela, ¿por qué me hiciste eso otra vez? Ben, come here. Let's go. ¿Y esta gente? Policía, Gabriela? ¡Gabriela, mira! Let's go. Calm down, sir. Relax, sir. Calmate, Tulio. ¿Calmarme? Relax, sir. Pero si esto lo hiciste tú. Let's go, sir. ¡Mírame! Muchas gracias. De verdad. No hay de qué. A agarrar. El doctor Solorza no está a la espera de su sentencia y se prevé que pase muchos años en la cárcel. Por su parte, Soledad y Carmen, la otra víctima de la negligencia del doctor, demandaron al mismo y lo más seguro es que encuentren todo lo que les hace falta para reoperarse y seguir adelante. Yo soy Ángel X y eso fue Secreto, estar observando.